¿Aún no le pagan? ¡Captan a Wendy durmiendo en el suelo! En la época de las redes sociales y de la cultura de las celebridades, rara vez nos encontramos con un artista o influencer que demuestre humildad genuina. Wendy Guevara es sin duda una excepción a esta norma. A pesar de haber alcanzado el estatus de multimillonaria gracias a su exitosa carrera como creadora de contenido y de haber ganado el popular reality show de la casa, Wendy demostró que para ella el dinero no compra la comodidad. Un reciente video que circula por las redes sociales muestra a la famosa influencer esperando su vuelo sentada en el suelo del aeropuerto. El clip fue grabado por la persona encargada de las redes sociales de Wendy, quien ante las preguntas de los internautas sobre el paradero de la celebridad, decide mostrar a su jefa descansando plácidamente en el piso. La perdida, como la llaman cariñosamente sus fans, asegura estar exhausta debido al cúmulo de compromisos y trabajo que ha tenido recientemente. Este pequeño pero significativo acto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente llenaron las redes con comentarios elogiando la humildad y la espontaneidad que Wendy sigue demostrando, incluso después de alcanzar la fama. Uno de los comentarios que destacó fue «Esa Wendy es un amor, digan lo que digan, la queremos mucho y pedimos solo bendiciones para ella». Sin embargo, la vida de Wendy no solo está llena de anécdotas curiosas en aeropuertos. Recientemente, Moni Vidente, considerada la astróloga más famosa de México, hizo una predicción que ha causado revuelo entre los seguidores de la influencer. De acuerdo con Moni, Wendy se casará pronto con un apuesto joven. Los fanáticos esperanzados pensaron de inmediato en Nicola Porcela, ya que ambos habían demostrado una increíble química en este reality show. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Moni reveló que el futuro esposo de Wendy no es Nicola, sino Marlon Colmenaris. Marlon es un joven venezolano que ha sido amigo cercano de Wendy desde hace un tiempo. La relación entre ambos ha generado opiniones divididas entre los seguidores de la influencer. Algunos aseguran que Marlon tiene intenciones ocultas y que solo busca aprovecharse de la fama y el dinero de Wendy. Otros, en cambio, celebran la amistad entre ambos y confían en las decisiones de su ídola. La revelación de Moni Vidente, sin embargo, ha añadido un nuevo giro a esta historia. Según la astróloga, Wendy y Marlon se casarán, pero no por amor. La razón detrás de este matrimonio sería para que Wendy pueda otorgarle la nacionalidad mexicana a Marlon. Estas predicciones han generado un revuelo en las redes sociales, con comentarios que van desde el apoyo total hasta el rechazo absoluto. No, Marlon es un oportunista. Esto escriben algunos usuarios, mientras que otros simplemente expresan su deseo de ver a Wendy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!